Ustedes ya la vieron, ya la disfrutaron. Nuestra invitada nació en Barranquilla. Es una luchadora incansable, actriz, mamá, escritora, cantante. El hijo de Nadia, Isabel Melabeló, la lectora, las noches de Luciana, la sombra del deseo, entre otras, hacen parte de su lista extensa de producciones colombianas. Autora del libro Fuego entre las piernas y del monólogo Y si me caso, ¿qué? Una mujer bella que siempre luce radiante. Ella es Luli Bosa. ¡Oh, Luli! ¡Buenísimo! La ranquillera, pero ese barranquillero se te borota a veces. A veces se te esconde. Porque estuviste en Cali mucho tiempo. Estuve en Cali y se ha hecho series en caleño. Y también te suena muy bien. Y entonces se le tiene el pan. ¡Canta es! Pero el coseño se agona. Pero la esencia, sí, ahí es donde está el sueño, ¿me entiendes? Cartaquillera, porque fui criada en Cartagena. Cuando murió papá, entonces claro. Y mi familia es de Cartagena. ¡Cartaquillera! Por eso se llama así. Y tengo partida de bautismo de los dos lados. Mientras no se discuten para decir que no soy de allá. ¡Ah, sí! Luli está muy linda como siempre. Sí, muchas gracias. Pero esto es gracias al trabajo también. Tú eres una mujer muy disciplinada y estás dedicada también al ejercicio. Toca. Sí. T-R-E-X. Sí. Ejercicio, cardio, abdominales. Sí, se le tiene. ¿Cuánto tiempo al día? En este momento estoy solamente haciendo tres veces por semana. Y hago más o menos una hora y veinte minutos porque no tengo tiempo de más. Por las funciones, por algunas grabaciones, por las citas médicas de mi hijo, que eso a mí, eso a uno lo drena. Mírenla. Y lo desgasta. A ver, a ver. ¡Ay! ¿A estos al aire libre y todo? Sí. Esos balones son horribles. ¡Pues odios! ¿Puesadices? ¿Puesadices? Sí, sí. Eso es una mavera. ¿Pero esto es el ejercicio? Eso es Iván Capoeira, que era quien le daba, se conoce así, digamos, en su Instagram, en su, ¿no? Es un chico que escala y que le daba las terapias a mi hijo antes y entrena. Entrena a gente también y sabe mucho. Y entonces él es el que va a veces a la casa. Pero este ejercicio no es nuevo. Yo tengo imágenes de Luli, si no estoy mal en Cali, trotando por las calles. Sí. Sudando. Chiquita. Bailando. Muy chiquita. Esto es de siempre, Luli. Y usted no es último momento ahora, sino que ha sido ya parte de tu vida. No, digamos que el trote lo paré durante unos cinco o seis años y me dediqué a hacer patinaje de velocidad en pistas para soportar un poquito las rodillas. Claro. Sí, porque las rodillas tienen un kilometraje y me dediqué al otro y ahora volví otra vez a trotar y como que no me gusta parar. Es un vicio. Digamos que esa es como mi adicción. Pero qué bueno, ¿no? Sí, una buena adicción. Además, el patinaje para la cola es maravilloso. ¿Qué está enseñando usted? Pues que... ¿Qué hay que hacer? Sí, que hay que hacerle patinaje. ¿Usted también patinó? Me faltó un poquito de patinaje. No, porque yo veo aquí bastante fruto de ese patinaje. Cosa que el televidente no puede ver. No, no, no. ¿Ejercicio en la mañana o en la noche, Luli? Yo prefiero en la mañana. En la mañana. Hubo un tiempo, mira, cuando estaba embarazada de ángelo, llegaba y me montaba, así llegar a las ocho de la noche de trabajar y me hacía una hora y pico embarazada. Pero no, no, o sea, el agotamiento te saca la factura. ¿Comes algo antes de hacer ejercicio? Algo, sí. Sí, porque... Hay muchos mitos con respecto a eso. Sí, no, no, no. Y se lo preguntaba yo a Iván precisamente. Yo me puedo quitar esta baña porque me quiero decirlo. Ya, ya, ya. ¿Quítate la baña? Mucha ropa. Eso, mira. No, no, ¿sabes qué es lo que pasa? Que es mierda. Espérate. Es con ñ, ¿no? Yo te ayudo. Es con ñ. Espérate, quítame esta baña. Es ñ, tranquila. Círcole. Tranquila. ¡Ah, caramba! El chico de sonido me va a matar. Esto fue con tu chaqueta, vea. Bueno, ahí va, viene. Ay, mamá. Sí, ya, ya. ¿Lista? Ay, Dios mío. Ay, mamá. Quédate quieto, Jair. Quédate tranquilo. ¿Qué tengo que estar diciendo? ¿Qué, si comías algo antes de... Ah, sí, yo le pregunté. Entonces, dice él que uno necesita algo para quemar porque si no puede hacer una vaina que se llama hipoglicemia. Algo así. Entrenar con el estómago vacío no es conveniente. No es conveniente. Tienes que tener alguna vaina. Alguien yo lo escuché decir que no, que era mejor que si uno estaba bajando de peso no meter nada. Yo pienso que uno necesita gasolina. ¿Es una vaina en sentido común? Sí. Sí, 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 una vainita. Porque te puede dar una pálida, ¿me entiendes? No, 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 una vainita. Una vainita. Sí. ¿La alimentación es rigurosa, es cuidadosa, es estricta? Yo soy, sí, yo soy... Yolanda Rayo dice que si yo me como una vaina de chocolate y yo al día así me hago un bypass. No, tampoco. Tampoco así. Tampoco, no joda. Pero si te cuidas. Pero me cuido, me cuido un montón. Bueno, o sea, yo sé, por ejemplo, que en la mañana son las frutas y las vainas y si acaso un poco de palitos ahí que ayudan a la digestión para no dar a la marca. Hay proteína con verdura, alguna harinita bajita y ya, ¿me entiendes? Y por la noche una cosa muy liviana, un queso con un café, un huevo, así, ya. Ahí estás tranquila. Pongámosle jazz a esto, Jair. ¿Jazz? ¿Te gusta el jazz? Sí, me gusta el jazz, me gusta el blues, me gusta mucho el funky. El funky fue lo que me marcó a mí, digamos, cuando tenía 15 años. Edwin and Fire. Uy, prepárate ahí, prepárate ahí, Edwin and Fire. Let's group, puede ser. Eso para mí es maravilloso. ¿Y te vas a qué época de tu vida? Aquí, 14, 15, 16 años bailando yo sola en mi cuarto. ¿En qué ciudad? Aquí en Bogotá, ya, ya, estaba aquí. Yo llegué a Bogotá donde tenía 12 años y digamos que no sé por qué razón, eso era lo que a mí me movía. Vamos, algo así. Yes. September. Estás en tu cuarto, Luli. Estás en tu habitación. Estás en tu habitación. Estás sonando de Edwin and Fire. Y te voy a pegar la bailadita. Vamos, Luli. Eso, vamos. Ah, ah. Ah. Pero es que tiene el groove, ¿eh? A ver. Vamos, Mónica. Vamos. Saboroso. Y el espejo ahí al frente. Ah, pero claro. Mira cómo le cambia la cara, ¿eh? Pone cara de gruera. Pone cara sabrosona. Sonaba también Madonna en esa época. Esa es una de las cosas que yo meto en mi monólogo. O sea, doña Madonna empieza en un garaje y luego empieza a presentarse en la discoteca. Y ella en una de las partes del monólogo, yo me pongo dos copas aquí y empiezo. Como, como, mira. Exacto. O sea, me tienes la banda sonora. Vamos, Mónica. Vamos. Vamos. Vamos, dame más, Luli. No, pero la letra así no me la sé. En Guachubata ya viene el color. Ya viene el color. Como hacemos aquí, que le cambiamos todo y en español. Vamos, Luli, vamos. ¿En blue? No, porque en shining. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y te pones las copas. ¿Qué? Con las pulas y cosas. Qué divertido. Te imagino a Luli ahí soñando frente al espejo y te trajeabas, te ponías cosas. No, pero claro. Te caracterizabas. Sí, más o menos. Artística. Allí empecé. Yo hacía, cuando tenía 12 años, esa es la primera vez que yo creo que tengo así como un amorío, como un crush, como dicen los gringos. Así que me babiaba por alguien de la cuadra, 14 años, y escribo los primeros poemas ahí. Ahí empecé a escribir. Sí, ahí empecé a escribir. Y esa escritura va evolucionando. Sí, va evolucionando. En tu Twitter pones unas cosas divinas, unas cosas a veces difíciles de entender, muy tuyas, ¿no? Sí. De tus entrañas. Sí, exactamente. Me encanta, me gusta un poco resaltar como el erotismo del ser humano, sí, sí. Pero, ¿entiendes? Con algo de candela y vaina. Y me gusta porque es Luli Bosa, the one. The one. Sí, porque ya cuando iba, ya me había pirateado el nombre. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha.